Se puede venir esta jugada peligrosa para Toluca, van a mandar el servicio, Guate con el balón, le hacen movimientos, retrasan el hispano. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Contensele, tienes el fútbol en tus manos! ¡Llegó el primero del partido! Tuvo que llegar la francesa desde fuera del área para romper las redes y así poner el primero. Y Toluca ya lo está ganando en casa por la mínima diferencia. ¡Gol por la salud! Y con este gol celebramos lo que ahora es la victoria momentánea para las escarlatas. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ¡Llegó el primero! Ya lo veníamos diciendo, ¿no? Las que rompen las referencias son las laterales que se integran al ataque. De esta forma, Guatemala es la que hace la pasada a Brenda Boch que había ganado por velocidad. Se da cuenta que viene entrando en segunda línea Brenda Benzalem, que con un recorte se quita a la rival y hace un disparo que acaba en la red de la portería de Tijuana. Para mí un disparo con muy buena potencia y sobre todo muy buena técnica. ¡Chico!